Hola a todos, hoy voy a hacer un video por fin a gusto, sin la cámara mierda, ah bueno aquí estoy jugando al con Counter Strike Online NNST, bueno tengo que decir que está de puta madre, bueno no iréis más, adiós, ups, se me olvida, vaos Dejo en la descripción el link de descarga, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 NNST, bueno tengo que decir que está de puta madre, bueno no iréis más, adiós, ups, se me olvida, vaos Dejo en la descripción el link de descarga, adiós ¡Suscríbete! 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 Que olvide. En este juego tengo que decir que esta de puta madre su juego no iréis más adiós. Ups, se me olvida paus. Dejo en la descripción el link de descarga adiós. Gracias. 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 Dejo en la descripción el link de descarga, adiós. Gracias por ver el video. 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 ¿Somos hoy voy a hacer?